Hola gente, ¿cómo andamos? El otro día estaba en mi casa en YouTube viendo algunas cosas importantes, educativas, completamente culturales cuando me empecé a encontrar con algunos videos recomendados, ¿no? sobre la versión ya digital de Rise of the Beast, algunas de las escenas de la película concretamente por lo que empecé a verlas y me dio por revisar los comentarios y me di cuenta de que a bastante gente terminó gustándole la película excepto por ciertos individuos y sí, ya saben de quiénes estoy hablando hablo de aquellos fans del Ravers obviamente no son todos los fans, pero son cierto grupito en específico que dicen cosas del estilo como en las películas de Michael Bay las peleas se veían mejor en las películas de Michael Bay las escenas y efectos especiales eran mucho mejores en las pelis de Michael Bay la acción era más fantástica y el que a mí me parece el peor de todos Michael Bay debería volver a dirigir las películas por eso le fueron mal en taquilla ¿y esa excusa? uf, no, 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 no esa sí que no, ¿eh? ¡Eso sí que no! el día de hoy les vengo a presentar algunas razones de por qué este señor y no solo él no, 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 no también los violistas y ejecutivos de estas películas no deben volver a tocar nada relacionado a Transformers y mucho menos acercársele en un rango de menos de 5 kilómetros y el por qué el nuevo rubo que está tomando la saga es el correcto las escenas de acción Michael Bay es conocido por ser un director altamente excelente en lo que viene siendo el género blockbuster y lo que viene siendo más que nada el estilo de escenas de acción que él maneja es innegable que este tipo tiene un talento pero hay un problema con las escenas de acción de Transformers no entiendo un carajo de lo que estoy viendo en pantalla esto se debe a varios factores número 1 el estilo de grabar de Michael Bay el estilo de Michael Bay a utilizar la cámara es más que nada de oh, se mueve aquí, se mueve allá sigue el personaje, está corriendo oh, se mueve, tiene constante movimiento y al tener una cámara tan, pero tan movida provoca que por momentos no entiendas qué está pasando en pantalla y suma ese elemento a que los diseños de los Transformers están súper, pero súper complejos si bien los diseños del Babers muchos de estos se han vuelto muy icónicos a día de hoy lo cierto es que muchos de estos son demasiado complejos de a huevo fíjate tú que Industrias Leight & Magic la empresa encargada de los efectos especiales declaró que muchas veces había piezas que estaban en movimiento y no veías en escena ¿qué es ese gasto de recursos, hermano? y súmale a eso la velocidad y movimientos tan bruscos que tienen los Transformers en las escenas además de la cámara que está acercándose y alejándose constantemente mientras se mantiene un constante movimiento ¿el resultado? una escena donde simplemente lo que estás comprendiendo es que hay muchos pedazos de metal dándose el uno al otro como un toro y sin pastillas pero sin comprender quién es el bueno quién es el malo o siquiera si estás entendiendo que lo que estás viendo es un brazo o una pierna o siquiera es un ser vivo eso vuelvo y repito Michael Bay no es un mal director de acción de hecho es muy bueno muchas de sus películas lo han demostrado el problema de esto es que cuando los Transformers entran en batalla las escenas están sobrecargadas y tampoco ayuda el hecho a que algunos de los Transformers tengan colores tan básicos como el negro el gris el beige o ya de plano colores militares colores que hacen que no puedas distinguir el Transformer del ambiente curiosamente este efecto solo ocurre en las películas más amadas del fandom es decir Transformers 2007 y Dark of the Moon ya que en estas son las que pasamos más tiempo en las ciudades a diferencia de Revenge of the Fallen Age of Extinction o The Last Knight donde la mayoría del tiempo estamos en ambientes rurales básicamente el color verde del bosque o el amarillo del desierto logra distinguir de mejor manera lo que estamos viendo a diferencia de los colores grises o negros de la ciudad de ahí que las mejores escenas que hemos visto de la franquicia curiosamente la mayoría vienen de estas tres películas en específico si son grandes escenas pero muchas veces no entiendo que estoy viendo en pantalla la verdad los humanos siempre son protagonistas en palabras de Awellierto Martínez los Transformers son como un monstruo de una película de monstruos son un problema con el que los humanos tienen que lidiar de ahí que el foco principal de las películas siempre está enfocado en Sandwich Wiki en Kate Jagger en Charlie Watson o en Noah y Elena pero hay formas de ser protagonistas y formas de ser protagonistas suman a eso que la mayoría de veces en las pelis de Michael Bay no es que solo tenemos al humano protagonista de turno que independientemente si te llega a caer mal o no tarde o temprano terminas encañerándote con este como es el caso de Sam o en el caso de algunas otras personas como el caso de Kate Jagger es más que nada la inmensa cantidad de humanos en estas películas que muchas veces no aportan nada a la trama o que simplemente están ahí de fondo para rellenar escenas y cuando introducen personajes interesantes y piensas que estos van a tener un protagonismo importante sorpresa no los vuelves a ver y esto no es tanto culpa de Michael Bay esto es más culpa de los pinches guionistas que creen que los Transformers no tienen personalidad y que no tienen la suficiente fortaleza o carisma para poder ser protagonistas de una historia cosa que películas como Bumblebee o Rise of the Beast han demostrado completamente lo contrario y súmale también que las motivaciones de estos protagonistas muchas veces no no llegan a conectar del todo con nosotros literalmente Sam durante la primera película su única motivación era ponerla sí que una minita le hiciera caso y ponerla mi recuerdo a mí motivación que fue arreglada en su tercera película donde de no ser por él los autobox jamás se hubieran dado cuenta de los planes que tenían los Decepticons con los pilares y con Sentinel pensaría que después de la tercera película seguirían con un tren de pensamiento similar en darle una funcionalidad más importante a los humanos para luego deshacerse de Sam y reemplazarlo con Kate Jaeger que Kate Jaeger básicamente es Mark Wahlberg haciendo de Mark Wahlberg y ojo al menos el tema protagonistas ya ha sido arreglado en las nuevas películas pero el tema de humanos innecesarios bueno esto es algo que por ejemplo la película de Mark Wahlberg sigue insistiendo en poner como por ejemplo la familia de Charlie mientras los Transformers que se suponen son los que están en el título de la película pasan a ser simples secundarios sin tener ningún tipo de desarrollo o inclusive personalidades propias literalmente solo dicen una o tres frases para luego aparecer en la batalla final y servir como carne de cañón bueno eso o son reducidos a ser simplemente también cabe mencionar que desde un inicio Michael Bay quería que los protagonistas de estas películas fueran militares razón por la cual vemos constantemente al ejército de los Estados Unidos en estas películas además de que algunas de estas fueron financiadas por el propio ejército pero debido a que los ejecutivos decían cosas del estilo oye bro debes meter a un personaje joven un adolescente humano para que los niños se vean insertados en él y por decisiones como esa tuvimos a Sam el humor el humor es algo subjetivo no a todos nos da risa lo mismo un hombre solo ya no diga eso traicionado por el país oiga fue ella ella lo hizo es a la que buscan yo estaba en mi casa viendo caricaturas y jugando con mi primo cuando ella llegó por algo siempre estás libre por algo siempre estás sola perdón perdón pero hay ciertos chistes en las películas de Michael Bay que no dan risa del todo ya saben típico humor Michael Bay lo peor de esto es que son chistes que dan muy mala imagen de la franquicia cuando la gente piensa en películas de transformers no piensa específicamente en los robots piensa más precisamente en lo que vieron en las películas y lo que recuerdan de las películas son cosas como esta anda jovencita me encanta que me digas jovencita y eso no es nada que traes en la mano lo compre en la venta de repostería en pro del ambiente allá afuera repites y la repites calendario de gatos calendario calendario oye que le tenemos el antecedente de una relación juvenil preexistente estatutos de la sección 22011 que estatutos de tejas y si sé que en películas como en Rise of the Beast tenemos chistes como este pero por lo menos son dichos por un personaje cual si sientes que diría esa frase de cosas a diferencia de las pelis de Michael Bay que constantemente muchos personajes independientemente de su personalidad tienen a decir ese tipo de chistes Michael Bay ya no tiene interés y nunca lo tuvo les recuerdo que en un inicio este señor solo aceptó participar en las películas de transformers porque simplemente le dijeron que Steven Spielberg iba a estar involucrado en el proyecto de hecho en palabras del propio Michael Bay pensaba que era una idea tonta hacer unas películas de figuras de acción o mejor dicho juguetes y esto es algo que ya se empezaba a notar desde Age of Extinction Michael Bay ya no quería hacer más películas de transformers la única razón por la que lo hizo fue porque el propio estudio le dijo hazlo y te pago pero Michael Bay no tiene intenciones de volver él está bastante cómodo en su nuevo puesto como productor de estas películas y también como alguien que ayuda de vez en cuando a lo que viene siendo el concepto escenas de acción Michael Bay no es un mal director es uno muy bueno él sabe lo que hace con el género blockbuster pero él tiene un estilo específico de películas esto lo notamos con simplemente ver su filmografía son películas con tramas muy locas un buen ejemplo de estos son películas como Ambulancia o mi favorita Sangre y Sudor y Gloria este es el tipo de película que Michael Bay apunta y sobre todo la que a él le encanta hacer pero repito Michael Bay no es un mal director pero él ya no le interesa ya no quiere volver yo no odio sus películas de Transformers de hecho yo me introdujo a Transformers gracias a estas y les tengo el respeto que se merecen ya que recordemos que estas películas revivieron a la franquicia en un momento en el que estaba bastante decaída pero también debemos ser conscientes que las últimas dos películas que hizo este señor fueron las que causaron principalmente una casi muerte de la franquicia es por eso que me encanta el nuevo rumbo que están tomando este nuevo universo con Transformers más protagonistas con humanos que son mucho más funcionales con un humor que es mucho más familiar para la gente con escenas de acción que podemos comprender perfectamente y que inclusive muchas veces son bastante geniales aunque en el caso de películas como Rise of the Beast se nota que la acción se puede mejorar aún con historias mucho más sencillas pero bastante efectivas chicos Michael Bay ya no va a regresar y eso está bien eso da paso a que la franquicia vaya por un nuevo rumbo un rumbo bastante luminoso solo espero que nuestro querido Miguel Explosiones Locas Bahías le vaya bien y que siga haciendo lo que a él más le encanta hacer cine de acción puro y duro sin necesidad de pensar mucho y gente hay que abrirnos los ojos quitarnos las vendas y ver tanto los aspectos positivos como negativos de las películas de Transformers de Michael Bay ¿no te parece lo que te he comentado aquí? por favor déjame tu opinión abajo en los comentarios y exponer tus puntos de por qué crees que Michael Bay debe volver a la franquicia y si quieren que haga resúmenes o reviews de las películas de Michael Bay por favor déjenmelo saber abajo en los comentarios y como siempre el momento saludos un saludo para ToyfrediXD Víctor Alfonso Cardenas Benjamín Benji Drekot UsherGS Sebastián Biesaga hablando de que con Ricardo Richie Leonardo Martínez y Kaito Dai me gustaría hacerte una pregunta querida o querido espectador y es para ti cuál fue la mejor y la peor película de Transformers de Michael Bay si el video te gustó por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este yo soy Mr. Totomamoto y aquí estaré yo esperando a ver qué nos espera esta nueva saga de películas ¿cómo sabe que a este nuevo universo le irá bien señor? ¡Ve Alfred! ¡Ve! ¡Ve Alfredo le irá bien! ¡Ve Alfredo portuoso!